¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad. Numerosos estudios demostraron la existencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos. ¿Pero cómo llegan ahí? A través del aire, a través del agua, en los alimentos y en productos de uso diario. Por eso no solo afecta a las personas que viven en los lugares donde se aplican, sino también a quienes vivimos en las ciudades. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Me detectaron glifosato y AMPA en mi orina. Tengo agrotóxicos en mi organismo. Mi familia padeció y padece las enfermedades. Tengo mi organismo agrotóxico. Mi marido y yo tenemos glifosato en el cuerpo. Desde hace años, diversas comunidades rurales y pueblos fumigados vienen denunciando muy activamente los daños que produce el avance de este modelo. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos. En el agua que tomamos. Y en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre. 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 Libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Basta de venenos. Basta de venenos. Basta de venenos.